La misteriosa muerte del vigilante de un centro comercial trae a la vida a cinco maniquís de la sección de corsetería. Es la última propuesta teatral de Ernesto Caballero. A partir de ese momento, pues empiezan a hacerse las preguntas lógicas que cualquiera se haría cuando de pronto pasa a otro estado, una situación nueva y desconocida. Es todo tan nuevo y sabemos tan poco. ¿Tan poco de qué? Pues de este... ¿Cómo lo llamaría? De este nuevo... ¿Nuevo qué? Estado. Sí, estamos en un estado nuevo. ¡Viva nuestro nuevo estado! Y llegan a la conclusión de que lo primero, ya que son personas, pues tienen que ser plenamente personas. Para eso van a iniciar una peripecia durante esta noche por todos estos grandes almacenes, buscando artículos, complementos. ¡Pero qué variedad de artículos! ¡Pero qué variedad de artículos! ¡No sé, pero es precioso! ¡Dios, alza! ¡Con su lento! ¡Ay, la verdad es que no sabe uno por dónde empezar! ¡Estoy segura de que todo esto nos va a hacer más felices! ¿Felices? Poco a poco irán diferenciándose y adquiriendo personalidad propia. Descubrirán sentimientos y deseos hasta ahora desconocidos. ¿Cómo íbamos a serlo si no sabíamos que existía esa cosa? Oye, fíjate cómo somos. ¿Sí? La verdad es que estamos bastante bien hechas. ¡Uy, nos ha presentado suerte! Vivir no es fácil, ni tampoco es sinónimo de felicidad, y no tardarán en descubrirlo. Lo que sobrevuela es la posibilidad de salir cada uno de nuestra burbuja, tanto individual como socialmente. Por eso yo le he emparentado a esta pieza con películas como el show de Truman, por ejemplo. De pronto hay un mundo artificial confortable, reducido, pero armónico, y cuando aparece la noticia o el conocimiento de que detrás de esas paredes de cartón-piedra hay otra realidad, pues entonces se desestructura un poco ese orden que estaba establecido previamente. ¿Qué haces? ¿Moverme? ¿Para que reaccione? Ellas emprenden esta aventura, esta incierta aventura, y los hombres, representados por una serie de maniquíes masculinos, pues deciden no acompañarlas. Prefieren mantener su actitud estática, ¿no? El texto pone fin a la trilogía iniciada con El busto es nuestro y Te quiero muñeca, en los que Caballero aborda temas como la objetualización y la construcción de la identidad. ¡Gracias!